Cuando informaciones de este tipo nos llegan, yo quiero felicitar desde aquí, desde el programa, a las autoridades de Banreservas. Ahí sí, todas las noticias positivas a mí me gusta compartirlas. Se van a abrir tres oficinas en España, en Nueva York. Les voy a leer la nota para que todos quedemos bien edificados. Un abrazo desde aquí a mi gente de Banreservas. Observe usted, el Banco de Reservas de la República Dominicana anunció que abrirá tres oficinas en representación Estados Unidos y España, con el propósito de facilitar los servicios bancarios a la diáspora dominicana, que suma unos dos millones de emigrantes, sin contar con descendientes nacidos en el extranjero. La internacionalización de la entidad bancaria iniciará con la apertura de la Oficina de Madrid, proyectada para octubre de este año, y continuará durante el primer trimestre del año 2023, con la instalación de otras dos, situadas en Miami y en Nueva York. Enhorabuena, agrego yo. En el caso de España, se prevé que la aprobación de la Oficina de Representación en Madrid estará lista a mediados de este mes y comenzará a ofrecer servicios al público en octubre, coincidiendo con la celebración del 81 aniversario de la Fundación de Banreservas. Su inauguración será en enero, en el marco de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2023, y funcionará en la céntrica avenida de La Castellana, frente al consulado dominicano de esa ciudad. Las dos oficinas que funcionarán en Estados Unidos, abrirán en el primer trimestre del año 2023. La de Miami, operará en Baker Avenue, frente al consulado dominicano. La de Nueva York, funcionará en Washington High, Washington High, perdón, Alto Manhattan, donde vive la mayoría de los dominicanos. Las oficinas de representación replicarán todos los servicios de banreservas, desde el lugar donde operan, pero las operaciones financieras se realizarán en República Dominicana, lo que permitirá agilizar y realizar los trámites bancarios de los dominicanos en su país, sin tener que trasladarse a la República Dominicana. El señor Samuel Pereira, director general de la institución financiera, precisó que aunque van reservas, no podrá realizar operaciones de intermediación financiera en el exterior, como es el caso de recibir dinero en cuentas, sí referirá los trámites hacia sus oficinas locales en la República Dominicana. Esta es la primera vez que un banco dominicano se presenta en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal Banco Central de Estados Unidos para solicitar su aprobación en el sistema bancario de ese país, refirió el señor Pereira. Esto es un hito para la banca dominicana, que funcionará en un gran beneficio para los dominicanos radicados en el extranjero, que ya no tendrán que trasladarse al país a realizar un trámite bancario, como es obtener un préstamo para adquirir una vivienda en su lar nativo, subrayó el Ejecutivo Bancario. Muchísimas gracias a nuestra gente de Banreserva por estas informaciones tan importantes. ¡Enhorabuena! Bienvenida a estas nuevas edificaciones a nivel internacional. Ustedes y nosotros, continúa.